A partir de esta idea de inclusión, con la cual estoy completamente de acuerdo, reconociendo, por ejemplo, que sí, la historia ha sido muy injusta, por ejemplo, con comunidades homosexuales, eso tiene que corregirse. En la medida en que, por ejemplo, has tenido persecución de gente por esa orientación sexual, eso tiene que corregirse. Pero es un segmento de la población pequeño a la cual tienes que atender con medidas específicas. No sometes a toda la sociedad a las necesidades de esa pequeña población. Y eso es lo que está pasando ahora. Frente a esa situación, yo digo, yo no quiero este cambio. Yo quiero conservar la realidad médica de que hay niños y niñas. Y cuando tienes casos, por ejemplo, de hermafroditas, que más o menos es entre un 0,6 y un 1% de casos de niños que nacieron con, no sé, con una identidad sexual o con una biología o una anatomía sexual diferente, esos casos los atiendes de manera excepcional. Pero tú no conviertes la excepción en norma. Eso es lo que está ocurriendo ahora. El progresismo está convirtiendo las excepciones en normas. ¡Los она! ¡Los una animación! ¡Los una animación! Gracias.